En este episodio número 14 de Regil Radio, vamos a hablar de la habilidad más importante que todos debemos desarrollar para tener éxito en la vida. El tema se llama ventas, y aunque ustedes digan, pero yo no me dedico a las ventas, ¿por qué el saber vender, o en otras palabras, convencer a los demás, es lo que marca la diferencia entre tener éxito y más o menos hacerla en la vida? Así que quédense con nosotros, episodio 14, esto es Regil Radio. Bienvenidos a Regil Radio, el podcast de Marco Antonio Regil. Me da mucho gusto saludarles de nuevo, soy Marco Antonio Regil, después de un par de semanas de ausencia, brevemente les digo, estuve de vacaciones, me fui a las Islas Galápagos en Ecuador y me hacía falta desconectarme y descansar un rato, y regresé directo a un taller de cinco días, donde estuve como alumno, haciendo un trabajo muy profundo de crecimiento personal y no quiero hacer el podcast por obligación y como un peso en mi espalda, sino simplemente necesitaba esta pausa, así que por eso estuve docente un par de semanas. Pero ahora con ánimos renovados estoy de regreso y les agradezco su paciencia y los mensajes en Twitter y en Facebook a todos los que extrañaron el podcast, que aquí regresa, y sí, pronto regresa la doctora Cabuli, pronto regresa Karina Velasco, y también vienen otros temas interesantes más adelante sobre la ecología, sobre nuestra salud física y mental, y hoy nos toca un tema de crecimiento personal, pero que está dedicado o relacionado con las finanzas, pero no solamente esto de las ventas, no solamente para quien quiera ganar más dinero, que es un tema que obvio a todos nos interesa, porque todos queremos vivir lo más a gusto posible en esta vida, en este plano físico, pero esto de las ventas es algo que nos incumbe, incluso si tu sueño o si lo que haces es obras de caridad, por ejemplo, si tienes una fundación y ayudas a los niños, a los viejitos, a los animales, es un tema que te interesa. Si eres padre de familia, saber vender es importantísimo, si estás en una relación sentimental, saber vender es muy importante. Hagas lo que hagas, saber vender es la habilidad más importante que puedes desarrollar en el mundo físico y material, porque la venta más difícil de todas es la venta que nos hacemos a nosotros mismos. Es decir, si yo no me sé convencer de entrada, porque vender es eso, es transformar un no en un sí. Y el no más importante que tengo que transformar es el que está entre mi oreja izquierda y mi oreja derecha. La vocecita en mi cabeza que me está queriendo convencer de que no puedo lograr alguna cosa porque no nací para eso, o porque no tengo la disciplina o porque eso solamente lo logra la gente con dinero o porque la gente que tiene influencia sí, yo no, porque soy moreno, porque estoy gordito, porque etcétera, etcétera. Entonces la venta más importante es venderme a mí mismo la idea de que puedo lograr algo. Si no te sabes convencer a ti mismo, mucho menos vas a convencer al universo, al mundo, a la gente, para manifestar cualquiera que sea tu sueño. Por eso saber vender es muy importante. El problema con las ventas es que lo primero que viene a la mente de muchas personas, y yo me incluyo en el pasado, ya no ahora, pero en el pasado había ventas y vendedor. Y yo era de esos que decía yo, pero ventas, pues yo qué. O sea, yo soy conductor o quiero ser conductor de televisión cuando estaba chico. A mí las ventas le tenía como una connotación negativa. ¿Por qué? Porque había conocido algunos vendedores que me cayeron mal y que me sacaron el dinero y me vendieron algo que yo no quería comprar y me convencieron, me envolvieron. Recuerdo alguna vez que llegó algún vendedor cuando se vendían las enciclopedias antes de Wikipedia y del mundo digital, que te llegaron a vender enciclopedias a la casa y bueno, te presentaban toda la colección y te decían un precio, no sé, 5 mil pesos o 10 mil o lo que fuera. Y les decías que no. Y decías, ah, pero hoy tengo una oferta especial. Y te sacaban un descuento. Y les volvías a decir que no y te sacaban la otra oferta. Y así les seguías diciendo que no hasta que déjame hacer una llamada, me permite su teléfono, déjame llamarle a mi gerente a ver si me... Y bueno, y a veces comprabas, pero te quedabas pensando, bueno, y si yo le hubiera hecho que sí la primera. Entonces me hubiera estafado, me hubiera sacado mi dinero. Entonces como que las ventas normalmente en nuestra mente subconsciente, lo que está guardado en la información en nuestra mente, es como tiene una connotación a veces para muchos negativa. Pero es lo primero que tenemos que hacer para poder avanzar en este tema, es entender que ese es un tipo de vendedor. Ese es un tipo de vendedor. Ese es una persona que a lo mejor no tiene muchos escrúpulos y no tiene mucha honestidad. Es decir, hay vendedores honestos y hay vendedores deshonestos. Porque si nos vamos al otro lado del mundo, por ejemplo, a la madre Teresa de Calcuta, yo les pregunto, ¿la madre Teresa de Calcuta era una vendedora? Sí, por supuesto que sí. Le vendió la idea al Vaticano de que la apoyara para poder ayudar a gente que no era de su religión sin predicarles y sin quererlos convertir, porque estaba en la India. La madre Teresa en Calcuta estaba en la India. Y en la India se practica muchos tipos de hinduismo o de budismo también. Y el objetivo de estar ella ahí no era convertirlos. Y si leen la historia de la madre Teresa, pues al principio tuvo muchos problemas porque la gente de la iglesia católica no la quería apoyar, porque decían, no, lo que tienes que hacer es ir a convertir gente al cristianismo. Y la madre decía, no, yo quiero ir a dar amor, que es lo que hacía Jesucristo. Entonces el mismísimo Juan Pablo II fue el que le autorizó hacer esto. Pero ella le tuvo que vender la idea a Juan Pablo II de que la apoyara, vender la idea y convencer. Y para llegar a Juan Pablo II tuvo que convencer a otras personas alrededor de él. Y una vez que estaba ahí, pues tenía que convencer al voluntariado de que ayudara y de que lavara y que cocinara. Y eran unas condiciones, yo conozco un par de personas que llegaron a estar en ese lugar con la madre Teresa, que todavía existe, aunque ella ya obviamente falleció, que dicen en un lugar, una prueba muy fuerte, porque estaban las cosas en Calcuta, en una ciudad que la pobreza extrema, donde la gente pues olía mal y venían enfermos y no tenían medicinas. Y servir ahí no era una misión fácil. Sin embargo, la madre Teresa era una gran vendedora porque no solo vendió la idea de hacer ese centro de ayuda, sino le vendió al voluntariado la idea de que sirviendo a los demás era el camino más cercano a Dios. Y eso es una venta, ¿me explico? Entonces, y luego le vendía a los enfermos que tenía, a la gente que estaba falleciendo, que aunque no tenía medicinas, aunque a ella le hubiera encantado poder tener más medicinas y poderlos ayudar y poderles salvar la vida, los convencía de que Dios los amaba y de que a través de ella y de ese baño que les daba o de ese arroz que les daba o de sus últimos momentos donde estaban recibiendo amor, que ese era Dios manifestándose a través de ella y de los voluntarios para que esa gente muriera en paz, muriera con su corazón, habiendo sentido amor en sus corazones. Entonces, este ejemplo que les doy es un ejemplo de una gran vendedora. Para ser líder es ser un gran vendedor, porque cuando estás arrancando cualquier tipo de proyecto, por ejemplo, estás arrancando tu propio negocio, lo primero que vas a tener que hacer una vez que ya tengas el producto o el sistema, o sea, lo que sea que vayas a poner en el mercado, tienes que venderle a los inversionistas, por ejemplo, a los que te van a dar el capital para poder arrancar ese negocio. O si no son los inversionistas, pues al banco o para que te preste el dinero para poder arrancar ese negocio y tienes que demostrarle al banco o a los inversionistas o a veces al gobierno, si es una iniciativa de otro tipo o a una organización religiosa o a quien le tengas que vender la idea. Tienes que convencerlos de que tu producto o tu sistema funciona y que va a haber ingresos. Entonces, las ventas literalmente equivalen a ingresos. Si tú sabes vender, va a haber ingresos. Y los ingresos no tienen que ser solamente económicos. Puede haber ingresos emocionales, puede haber ingresos espirituales, puede haber ingresos en salud, puede haber ingresos en relaciones, puede haber un montón de diferentes tipos de ingresos. Entonces tú tienes que ir con los inversionistas o con el banco, con el gobierno, o a veces con tus papás o con tus hijos y con quien quiera que seas con tu pareja y decirles, este proyecto que tengo nos va a dar ingresos. Y tienes que estar convencido. Y yo de lo que hablo es hablar con verdad. No quiero que vayan como el vendedor de enciclopedias a decir una mentira y a querer sacar más dinero y con un precio sorpresa por allá abajo. No, no, no. Estoy hablando de honestidad, de ser un vendedor honesto, de ser un líder honesto. Tienes que saber convencer. Normalmente cualquier idea, incluso las ideas más brillantes, lo que primero te dicen es un no, porque la gente tiene miedo al cambio, especialmente si es algo revolucionario. Te van a decir que no de entrada. Van a cuestionar tu idea. Te van a dar mil razones por las cuales eso no va a poderse lograr. Y obviamente estoy hablando de que si estás bien documentado y tienes la verdad en ti y crees en este sueño o en este proyecto, pero estás bien documentado, tienes ya sea estadísticas o pruebas o a veces simplemente es una corazonada, dependiendo de lo que estemos hablando, de que tenemos que emprender este proyecto o este cambio en nuestra vida, en nuestra empresa, en nuestra familia. Tenemos que convencernos, que transformar el no en el sí. Entonces, si no sé vender, si no sé transformar a los demás, si no sé convencer, perdón, a los demás, no voy a tener éxito. Después de venderle al inversionista o a quien te va a financiar o a quienes van a involucrarse en ese proyecto, hay que hacer eso, hay que formar un equipo. Entonces, la primera venta es a los inversionistas o a los que te van a autorizar o te van a dar permiso. La segunda venta es después al equipo con el que vas a trabajar, que en el caso de una empresa, por ejemplo, pues son tus empleados, son tus empleados o son tus socios o son los voluntarios. Por ejemplo, en Teletón hay un voluntariado enorme y precioso y la gente de Fundación Teletón, bueno, tiene que vender la idea de que venir y ayudar en Teletón y donar tu tiempo lo vale, que esos niños que estás ayudando lo valen y la gente va y hay un voluntariado y gracias a ese voluntariado se puede ahorrar una cantidad enorme de dinero que sirve para poder construir otros centros y poder dar mejor atención porque no sobra el dinero, falta y falta y falta atención. Entonces, tienes que venderle primero, repito, a los inversionistas o a los que te van a dar los permisos y luego tienes que venderle a tu equipo y luego finalmente le tienes que vender al cliente final, al cliente. Por ejemplo, en una institución de beneficencia, pues tienes que venderle a la gente que va a recibir ese beneficio, que venga a tu institución para recibir ese beneficio y que confíen en el proceso en el que les vas a pedir que se sometan. En el caso de la rehabilitación, volviendo al ejemplo de Teletón, pues a las hidroterapias, a las mecanoterapias, a lo que les dice el dentista, a una rehabilitación que es físicamente dolorosa, pero los va a ayudar a poder caminar o a estar sentados más derechitos o a ser más independientes, etcétera. En una empresa, obviamente, estamos hablando de inversionistas, de tu equipo de trabajo o de tus empleados y finalmente del consumidor final del producto que vas a vender. En la casa, bueno, pues le estás vendiendo a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, que son ahí van a ser todos. Ellos van a ser los socios, van a ser el equipo y van a ser los consumidores finales. Pero esto no sucede, esto no sucede si primero que nada no puedes hacer la venta más importante, por ahí empecé el tema, que es venderte a ti mismo, que es convencerte a ti que puedes lograrlo. Ganar la batalla entre tu oreja izquierda y tu oreja derecha. Y ahí tenemos la vocecita, que es este programa de sistemas de manejo de la vocecita, o sea, de la vocecita que tienes en tu mente para aprender a manejarla. Eso se los recomiendo. Esto está en marcoantornergil.com, diagonal, vocecita. Ahí pueden escuchar el primer episodio gratis y eso es un tema muy específico. Pero hoy el tema no es la vocecita, aunque está muy relacionado con eso, son las ventas. Entonces, finalmente, lo que quiero compartir con ustedes hoy es que cualquiera que sea el sueño que tengan por manifestar en la vida, que es un tema que hemos tocado en episodios anteriores, de cómo manifestar tus sueños, los pasos para poderlos lograr. La primera venta es venderte a ti mismo. Y si no desarrollas en ti la habilidad de poder convencerte y convencer a los demás, no vas a llegar muy lejos. En este momento, por ejemplo, yo les estoy vendiendo una idea. Les estoy vendiendo la idea de que invertir en ustedes, que invertir en su desarrollo personal, invertir en leer un libro o escuchar un entrenamiento de audio. O más adelante les voy a platicar el taller que tenemos en Fresnillo, Zacatecas, que habla justamente de eso. Es un día entero donde entrenamos a la gente en ventas, comunicación y liderazgo. Pero en este momento yo les estoy vendiendo la idea de que lo hagan con nosotros o lo hagan con alguien más. Es importante invertir en su desarrollo. Es importante invertir en aprender a hablar en público. Y en público puede ser una persona, pueden ser cientos de miles en medios de comunicación, o puede ser en Twitter o en Facebook. Todo eso es hablar en público, cómo dirigirme al público, cómo persuadir a la gente, cómo poder en 30 segundos o menos, o en unas cuantas líneas, poder hacer que llegue el mensaje. A tantas personas que les agradezco que me sigan, que tienen instituciones, organizaciones de cuidado, o de protección a los animales. Bueno, cuando estás en el mundo de la beneficencia o de esas instituciones, ya sea con niños, ancianitos, lo que sea, estás vendiendo una de las cosas más difíciles. Cuando pides, por ejemplo, que te den un donativo, dame este donativo, no te voy a dar nada físicamente a cambio. Lo que te estoy dando a cambio es la posibilidad de que te sientas mejor, de que sientas que eres parte del desarrollo y de la evolución del planeta o de nuestro país o de esta causa específica que queremos por el cáncer, por el SIDA, por los niños, por los ancianos, por los animales. Me vas a dar tu dinero a mi institución para que confíes. Te vendo la idea de que confíes en mí para que y que tú te sientas que estás siendo parte de este cambio, que este cambio es importante. Pero es una venta muy difícil porque no te doy nada a cambio. No estoy diciéndote a dame tu dinero y aquí tienes tu computadora o dame, dame tu dinero y aquí tienes una lata de frijoles. No, es algo intangible, algo que no puedo tocar, pues que no puedo. Tengo que creer en la posibilidad de me voy a sentir mejor. Voy a estar conectado con el universo, con el bien, con el crecimiento. Entonces todos ustedes que me escuchan, que están involucrados en cualquier causa, la causa que ustedes crean que es la más importante, la que está en su corazón. El aprender a vender, el aprender a convencer es parte del liderazgo. Y por eso Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, dice que la habilidad número uno que tienes que desarrollar para tener éxito en la vida es saber vender. Entonces, hablando específicamente del tema de las ventas, este episodio lo he dedicado a hablar de esto porque estamos a menos de un mes de un taller de comunicación, ventas y liderazgo que doy muy pocas veces durante el año, a veces una o dos veces nada más al año, porque mi calendario no me lo permite y porque es muy complicado organizar estas cosas también. Y esto no es al, yo me dedico a trabajar en medios de comunicación, entonces es muy difícil poder encontrar el equipo, el momento, el financiamiento para poder hacer estas cosas. Entonces, un gran equipo que se ha formado en Zacatecas, en Fresnillo, Zacatecas, donde ya tuve el gusto de estar hace un par de meses con una conferencia de tres horas. Vamos a estar de regreso el 7 de septiembre en Fresnillo para dar un taller de un día donde vamos a estar desde las 8 o 9 de la mañana que arrancamos, hasta tarde en la noche, hasta las 11, 12 de la noche, aprendiendo juntos herramientas indispensables para poder ser líder, para poder aprender a formar equipos, para aprender a transformar un no en un sí, para aprender a captar, por ejemplo, cómo captar la atención de la gente en 30 segundos o menos. ¿Cuál es la clave? La comunicación tiene su chiste y es lo que me he dedicado toda mi vida. Llevo 27 años haciéndolo y lo comparto con mucho gusto con ustedes. Son cosas que yo he aprendido y que uso en mi carrera, pero cosas que he aprendido también de mis queridos maestros Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, y Blair Singer, autor de La Vocecita y de Vendedores Perros. Entonces es 7 de septiembre en Fresnillo, Zacatecas de 2013. Están escuchando este podcast en otro año. Ya pasó. Pero es 7 de septiembre de 2013. Y hay un sitio de internet que abrieron los organizadores que se llama educaciónfinancierasac.com. Zac como Zacatecas con Z. Educaciónfinanciera ZAC.com. Y ahí está toda la información que ustedes puedan imaginar que requieren para acompañarnos en este taller. Está la información. Hay videos con pequeñas probaditas de una presentación que tuve en Zacatecas justamente hablando de una conferencia de tres horas. No fue un taller completo, pero hay pequeñas probaditas. Las preguntas frecuentes, la información, el costo, el mapa, dónde va a ser. Zacatecas es un estado precioso. Y yo les recomiendo que si me están escuchando en México, en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México, cualquier lugar cercano, incluso si están en Estados Unidos, o si pueden viajar, bañan y tomes un par de días de vacaciones, quédense ahí con su familia y disfruten del precioso Zacatecas. Y nos quedamos un día trabajando nosotros mismos. Y va a valer la pena. Son estos talleres que de verdad te transforman. Te transforman. Yo lo comparto con todo cariño. Y lo que le estoy dando ahorita, este podcast, es un pequeño adelanto de lo que vamos a tener ahí. Y vamos a hablar de la vocecita también. Una forma, por ejemplo, les quiero compartir algo que es cómo vamos a estar de las 8 de la mañana a las 11 de la noche. No van a estar sentados escuchándome hablar. Nadie aguantaría eso, ni yo hablando. Usamos un sistema que se llama aprendizaje acelerado. Y vayan o vayan al taller. Esto que les voy a decir es muy importante. Aprendizaje acelerado. ¿Cómo aprendes más rápidamente? ¿Cómo se acelera el aprendizaje? Tristemente, el sistema educativo que tenemos en México nada más o en Estados Unidos, en el mundo entero, es un sistema educativo que ya caducó. Está transformándose. Muchas universidades, muchos gobiernos, muchas alianzas de maestros están trabajando para transformar el sistema. Pero falta muchísimo. Porque básicamente el sistema educativo usa la forma más inefectiva de que la gente aprenda. ¿Y cuál es la forma menos efectiva? Sentarte, escuchar a alguien hablar y que te digan, hey, esta es la verdad, no la cuestiones, cállate la boca y escribe. Y mañana tienes examen o el viernes tienes examen. Esa es la forma menos efectiva. La forma más efectiva, es muy sencilla y muchos de ustedes la conocen ya, es hacer las cosas. La mejor forma de aprender algo es haciendo las cosas, practicando las cosas. Si no puedes hacer la actividad real, entonces otro sistema muy bueno para aprender, y que es el que usamos en el taller combinado con la actividad real, es jugar o simular a que estamos haciendo algo. Por eso los talleres interactivos como este que tendremos en Zacatecas, en Fresnillo, son muy divertidos, también a veces muy incómodos, cuando estás confrontando algo que te provoca miedos, pero son efectivísimos, porque una vez que juegas a hacerlo, o lo haces de verdad en el taller, aprendes mucho de ti, te das cuenta cuáles son tus limitaciones o tus fortalezas, y puedes modificar cosas que estás haciendo en tu vida, que te pueden salir mucho mejor. En un taller la gran ventaja es que vas, practicas, te equivocas ahí y no pasa nada. No pasa nada, porque de eso se trata, se trata de equivocarse, de hacer las cosas y decir, ah, mira, qué interesante esto que estoy haciendo en este juego, es un reflejo de lo que me está pasando en mi vida. Y eso es la diferencia de un taller de aprendizaje acelerado como este que tenemos, y todos los que hoy son justamente así, al sistema tradicional educativo, donde te sientas, escuchas, te dicen cuál es la verdad, y tienes que estar de acuerdo. Y aquí no, aquí es la diferencia entre enseñar, enseñar es señalar y decirle a alguien, esta es la verdad, cállate, no hable, escribe, es lo que te estoy diciendo. Ese es enseñar. Educar, educar es otra cosa, educar es presentar una información que le va a dar simplemente luz a algo que tú ya sabes, es decir, algo que tú ya tienes adentro, lo vamos a sacar. y por eso se siente muy distinto cuando realmente aprendes algo o más bien cuando un educador te recuerda algo que ya está dentro de ti, es cuando vienen estas epifanías o que es, ah, claro, yo resueno con esa información porque es algo que yo ya sé, yo ya lo sé, mi intuición ya me lo decía, ya lo he comprobado, aunque no lo haya visto con tal claridad. Lo que hacemos en estos talleres son ese sistema, es proponer cosas para que juegues, para que comentes, para que platiques, para que las pongas en práctica y veas cómo se sienten. Y por eso podemos durar tantas horas, es un taller intensivo de un día. Entonces, esta información que les estoy dando es muy importante porque siempre que ustedes quieran aprender algo, la mejor forma es haciéndolo, haciéndolo. Por eso, si se fijan, algo que se ha perdido muchísimo es esta costumbre que había hace cientos de años. Cuando alguien quería aprender, por ejemplo, hacer sastre, ¿qué hacías? Si querías ser sastre, te convertías en el aprendiz del sastre y lo asistías. Era un privilegio que te permitiera, no te pagaban o te pagaban cualquier cosa simbólica, pero te permitían ir y estar ahí con el sastre y llevarle café, llevarle agua, llevarle las tijeras, llevarle la regla, ayudarle con el gis, traerle la tela y todo, simplemente para ver cómo trabajaba, para ver cómo enfrentaba los problemas, para ver cómo funcionaba su negocio. Y siendo aprendiz, obviamente, te desarrollabas. Cocinero, cualquier oficio, carpintero, sastre, trabajar el campo, lo que fuera, lo que fuera. De hecho, en el mundo espiritual, hasta la fecha todavía hay muchos monasterios, de todas las diferentes filosofías y religiones en el mundo, donde vas justamente a eso, vas a aprender y a vivir con el maestro. Y los alumnos viven con el maestro, con la maestra y están ahí y atienden al maestro y le dan de comer y lo lavan los pies y lo visten y cocinan para él y todo porque están viviendo con él, aprendiendo cómo se vive un camino espiritual o un camino hacia la santidad con algunos, lo que hizo Cristo con sus discípulos, tomó a doce discípulos, a doce aprendices y se los llevó con él y vivieron con él y viajaron con él y lo vieron. Toda su misión. Entonces, eso es parte de lo que hablamos en este taller y se los comparto ahora porque aunque no vayan al taller, ya se los estoy diciendo. ¿Quieres aprender algo? Sirve primero. No pidas primero. No quieres quitarle a alguien algo. Dame trabajo, dame dinero. No, sirve primero. Tú tienes que dar primero. Tienes que decirle, ¿Quieres aprender de alguien? En vez de ir a pedirle algo, oye, ayúdame, enséñame. dile cómo te puedo ayudar. ¿Qué necesitas que haga? ¿Qué necesitas? Yo cuando empecé a trabajar en radio, eso es lo que hacía. Estaba en una estación de radio, en Ciudad Obregona, que les mando un abrazo con mucho cariño. Y cuando me dieron la primera oportunidad de estar en una estación de radio, ¿no crean que llegué y tenía mi propio programa de radio? No, nada que ver. ¿Qué hacía? Pues sacaba fotocopias, les llevaba café, les llevaba agua, apuntaba cosas que necesitaban ellos que apuntara, acompañaba a los vendedores para ver cómo vendían la publicidad, al gerente, le iba a poner gasolina a su carro, se lo lavaba, o sea, hacía lo que tenía que hacer como aprendiz, para estar simplemente cerca de esa energía, y poder tener el privilegio de ver cómo se hacía ese negocio, cómo se hacía esa profesión. Y poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, fue recibiendo oportunidades. Entonces, ahí es donde te pules, porque yo empecé a los 14 años, iba a cumplir apenas 15 años, y ya estaba en una estación de radio, metido, aprendiendo, y claro, hice tres años eso, antes de los tres años, obviamente tuve ya mi propio programa, pero de todas formas lo seguía haciendo, seguía aprendiendo, aprendiendo. Entonces, cuando, en 1997, a mis 27 años, llegó mi primero a ganar la oportunidad en televisión, que fue atinar al precio, entonces mucha gente dijo, wow, pues parece que llevara muchos años haciéndolo, pues sorpresa es que sí llevaba muchos años haciéndolo, llevaba desde los 14, 15 años, hasta mis 27 años, me tardé 12, 12 años y medio más o menos, en lograr tener un programa nacional de televisión, entonces pagué mi precio, y fui aprendiz de mucha gente, y cuando tuve el privilegio de trabajar con don Raúl Velasco, que me daba oportunidades en programas regionales, o en las semifinales, cuando él hacía la final de algún evento, y que me empezó a dar segmentitos y todo, pues estaba yo ahí como aprendiz, o sea, es la actitud en que puedo ayudar, qué necesitan, en dónde puedo servir, servir primero, que esa es una de las premisas, premisas que repasamos mucho en nuestro taller, no es pedir primero, es servir primero, por ejemplo, tú quieres realmente acercártele a alguien, que tiene algo que te puede ayudar a ti, no te pida, no te acerques a pedirle que te dé una rebanada de su pastel, no hagas eso, acércate, y ayúdale a hacer ese pastel más grande, para que te vea como que estás aportando algo, estás ayudando, no vienes a succionar sangre, no vienes a sacar energía, porque si sienten eso, se van a defender y no te van a aceptar, que es lo que pasa con mucha gente, oiga, yo quiero esto, y te piden, te piden, te piden, y cuando nos piden cosas, ni siquiera conoces a la persona, lo único que tu instinto te dice es, quiero desaparecerme de aquí, no quiero que esta persona se me acerque, siento la energía que me está queriendo chupar sangre, o sacar dinero, o sacar tiempo, o algo, y ya estoy demasiado ocupado, y demasiado atareado con mis cosas, pero cuando alguien llega y te dice, ¿en qué te puedo ayudar? ¿en qué te puedo servir? ¿te ayudo a cargar eso? yo te hago la copia fotostática, yo le pongo gasolina a tu carro, no te preocupes, yo hablo con esta persona, dime cómo puedo ayudarte, ¿qué te puedo aportar? es la mejor forma de acercarse a alguien, y es la mejor manera de que te permitan estar en el ambiente adecuado, para poder aprender, porque recuerda, que la mejor forma de aprender es haciendo las cosas, aparte es un privilegio enorme, poder aprender haciendo las cosas en la empresa de alguien más, o en el equipo de alguien más, porque si te equivocas, tú no eres el que estás corriendo el riesgo, el dueño de la empresa es el que pierde dinero si tú te equivocas, o el equipo con el que estás trabajando, es el que va a pagar el precio de tus errores, pero estás protegido, estás en un ambiente donde se espera que cometas errores, porque estás aprendiendo, por eso el ser aprendiz, o el ser voluntario, o acá en Estados Unidos le dicen los interns, o los practicantes, que van a una empresa a trabajar gratis, o prácticamente gratis por algún tiempo, estás aprendiendo, es un privilegio, entonces lleva esta filosofía a cualquier ámbito de tu vida, servir primero, no pedir ni quitar primero, sino servir primero, pero incluso, incluso, ya que estamos hablando de ventas, cuando alguien te gusta, por ejemplo, alguien te gusta y te atrae, y dices, bueno, ¿cómo le hago para acercarme a esta persona? Si llegas y le pides que, a menos que sea un chispazo a primera vista, y sea una química mutua, que es muy bonito, pero digamos que alguien no te está poniendo atención, y quieres por lo menos dejar de ser invisible para esa persona, que te noten aparecer en el radar y que digan, hey, aquí estoy, el error más grande es llegar a pedirles algo, ven conmigo a comer, o ven conmigo un café, oye, sal conmigo, ven conmigo, estás pidiendo, 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 no, el tema es encontrar qué es lo que necesitan, qué están haciendo, y cómo puedes ayudarles, y si tú le ofreces tu ayuda a alguien, en las cosas más sencillas, te van a notar, vas a dejar de ser invisible para ellos, entonces, esto sirve en los negocios, sirve cuando alguien te gusta, sirve como aprendizaje para desarrollar una profesión, o una habilidad específica, acércate, conoce qué es lo que necesitan, y ofrece tus servicios gratis, cómo te ayudo, servir primero, y ellos a cambio, lo que te van a dar al permitirte ayudar, es el privilegio de poder aprender como un aprendiz, de estar cerca como un aprendiz, o si se trata de una relación, alguien que te gusta, bueno, una vez que alguien te ofreció ayuda, y de verdad les ayudaste, pues van a estar más abiertos a conocerte, por lo menos, y oye, mucho gusto, gracias, qué lindo, qué linda, cómo te llamas, entonces, fíjate qué necesitan, y genuinamente de tu corazón, no lo hagas con, con una expectativa de que vas a sacar algo, porque eso no es un juego limpio, hazlo genuinamente de tu corazón, diciendo, mira, te voy a ayudar, te voy a apoyar, sin esperar nada a cambio, y esa energía se va a sentir, porque si estás haciéndolo con la intención de sacar algo, la gente, la gente lo siente, y te huye, en cambio, si de verdad en tu corazón, tú, tú, desarrollas un amor por el servicio, por el apoyo a los demás, la gente te va a permitir que te acerques, entonces, hay mucha gente, que no, que no logran acercarse, a, a las personas, o al núcleo, o a la organización, o, de la, a la cual quieren pertenecer, porque están, mandando una señal, de que quieren sacarte algo, y entonces, lo que haces tú es rechazar, todos los seres humanos lo hacemos, porque hoy es como que, me quieres comer, me quieres quitar algo, estás muy raro, tu actitud es muy sospechosa, pero cuando te acercas con el genuino amor, por el servicio, por dar, es otra historia distinta, es, yo creo, es muy difícil de explicárselos, porque es algo que se siente, y solamente, quienes ya lo han sentido, y lo han vivido de un lado o del otro, podrían, pueden entender de lo que estoy hablando, si no lo han vivido, lo tienen que intentar, para, para darse cuenta, para, y poner atención a esa parte de, de la intuición que te dice, cuando esta energía se está, está sintiendo, Blair Singer, mi querido amigo, autor de Vendedores Perros, y la vocecita, y maestro, dice que cuando, te acercas con esta necesidad, es, él, él dice que en las ventas, esto se llama, tener aliento, aliento de comisión, es decir, hueles a comisión, hueles a que necesitas algo, y quieres sacar algo, entonces, si te ayudo, pero, lo que, más bien no me estás ayudando, lo que quieres es sacar algo, entonces, andar por la vida con aliento de comisión, o con aliento de, a ver que te quito, o a ver que me vas a dar, asusta a la gente, tenemos, que andar la vida con aliento de servicio, aliento de entrega, aliento de, de, de apoyo, sabiendo y confiando, que el universo, que la vida, te va a regresar automáticamente, tú en cuanto das, recibes algo inmediatamente, y solo lo entiendes, al hacerlo, así que, esto lo vamos a trabajar mucho en el taller, pero aunque no vayan al taller, aquí se lo estoy dando, porque bueno, ese es el objetivo de este, de este podcast, compartir con ustedes, en la forma más profunda que puedo, con las limitantes de tener, de estar, no estar enfrente de ustedes, y poder, y poder hacer ejercicios, y otras cosas, pero bueno, si quieren vivirlo más a fondo, 7 de septiembre, nos vemos en Zacatecas, es el único taller de un día, que está programado, para el resto del año, hay otras cosas planeadas, pero son conferencias, y en marcoantoniorregil.com, si se suscriben al boletín, gratuitamente, ahí automáticamente, les mandamos información, al respecto, así que, educaciónfinancierasac, ZAC, punto com, es para que vayan, y cualquier, cualquier, dato específico que quieran del taller, ahí, ahí lo tenemos, y entonces, van a aprender, a vender, van a aprender, a poder convencer a alguien, en 30 segundos o menos, porque normalmente, cuando nos acercamos a alguien nuevo, eso es lo que, lo que tenemos de tiempo, tú te topas en el elevador, con alguien, o en una, en una comida, o en un evento importante, con una persona, con la cual te gustaría platicar después, bueno, lo primero que tienes que hacer, es aprender a cómo convencer a alguien, en 30 segundos o menos, y es un tema que, vamos a hablar y desarrollar, y vamos a hacer ejercicios específicos, para que todos aprendan a practicarlo, pero bueno, los espero ahí, y este podcast, aquí termina, es un podcast muy cortito, bueno, no cortito, media hora, estamos a la mitad normalmente, de la duración, pero ese es el tema, ese es el tema, y como estoy yo solo, pues eso es lo que quería, lo que quería cubrir con ustedes, la importancia de saber vender, todos los líderes necesitamos saber vender, todas las personas que queremos lograr un cambio en el mundo, aprender a vender, es una gran inversión, les recomiendo los libros, vendedores perros, y la vocecita de Blair Singer, la vocecita la tenemos en audio, en marcoantonioregil.com, diagonal vocecita, y bueno, próxima semana, tendremos otro tema interesante, para poder seguir creciendo juntos, les agradezco muchísimo su atención, y les mando un abrazo con todo cariño, suscríbanse a nuestro boletín, me pueden seguir en twitter, arroba marcoregil, en facebook es facebook.com, diagonal marcoantonioregil, y seguiremos aprendiendo juntos, próximamente regresa la doctora Kabuli, a hablar de relaciones y sexualidad, y también Karina Velasco, que estará de regreso en Los Ángeles, la tendremos aquí para hablar más, también del tema del yoga, del tantra, de la alimentación, de disfrutar la vida, y también vamos a tener muy pronto, en los siguientes episodios, dos personas claves del equipo de una empresa, a la que yo admiro muchísimo, que se llama Café Gratitude, o Café Gratitude, que está basada en los Estados Unidos, es una cadena de restaurantes, que sirven comida orgánica, 100% vegana, todo es cosechado, y trabajado con mucha conciencia, y ahí tienen los autores, los creadores de esta empresa, crean un libro que se llama, Capitalismo Consciente, Capitalismo Sagrado, y vamos a hablar con dos personas, que trabajan en los restaurantes, con el chef de uno de los restaurantes, y con uno, son latinos, y ellos nos van a platicar, cuál es la filosofía de esta empresa, y lo que viven los empleados, adentro de esta empresa, que es una gran muestra, de cómo se puede ser capitalista, y cómo puedes crear dinero, y tener mucho éxito financieramente, pero con valores, que están al servicio del planeta, de los seres humanos, de todos los seres vivos, y es una empresa preciosa, pero en esta ocasión, como son latinos, se habla en español, quería yo que, quiero que vengan, van a estar con nosotros, y nos van a platicar, cómo viven este capitalismo consciente, adentro de Café Gratitude, o Café Gratitude, si están en Los Ángeles, en San Francisco, en alguna de estas ciudades, donde ellos tienen sucursales, les recomiendo muchísimo que vayan, es hasta la fecha, mi restaurante favorito, uno de mis tres restaurantes favoritos, pero los tendremos pronto, así que bueno, gracias, soy Marco Antonio Regil, les mando abrazos desde Los Ángeles, y nos escuchamos pronto, en la próxima edición de Regil Radio.